El desemparo de la doctora Médica Rabel Severino. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogada. Juro la fiel observancia de la constitución nacional y de la provincia. De las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defender de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctora Erika Anabel Severino queda habilitada para alcanzar la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Felicitaciones. 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 Bueno, por favor, se pone de pie la doctora Silvina Vanessa Romero. Buenas tardes. 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 Felicitaciones. A ver, y... ¿Puedo decirme? Sí, de vuelta. Juro por Dios la paz y el honor de ser general y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y la de la provincia. De los leyes que en su consecuencia se dicten exigir su cumplimiento, defenderla de toda agresión, de hecho o de palabra, y tenerla por vida suprema en su conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas, según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados totales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. El doctor Juan Manuel Rian queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 Bueno, por favor, si se puede aproximar, la doctora María Belén Molina. Juro por Dios, la patria y mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogada. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia. De las leyes, en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra, y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas, según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora María Belén Molina queda habilitada para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, por favor, voy a acelerar a la doctora Claudia de Aguillas Zapata. Sí. Juro por Dios, la patria y santos evangelios desempeñan leal y honestamente la profesión de abogada. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la Provincia, y de las leyes de su consecuencia se dicten. Exigir su cumplimiento, desenterlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Si así no lo hicieres, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Claudia Beatriz Zapata queda limitada para ejercer la profesión de abogada en la Provincia de Buenos Aires. Gracias. 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 por Dios, la patria y estos santos evangelios, desempeñar leal y honestamente la movilización de abogados, purgrafilo de observancia de la Constitución Nacional y de la provincia de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta, no tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinarlo libremente a los pobres declarados talos, invocando la protección de Dios frente de toda razón y justicia, si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Diego Pablo Domínguez queda habilitado para encarcer la profesión de abogado en la provincia de la Ciencia. Bueno y finalmente, por favor llamamos a la doctora Jessica Vanina Castro. Juro por Dios la patria en mi honor, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogada, juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta, no tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinarlo gratuitamente a los pobres declarados talos, invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia, si así no lo hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Doctora Jessica Vanina Castro queda habilitada para encarcer la profesión de abogada en la provincia de la Ciencia. Felicitaciones. 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 Bueno, concluido esta primera parte del evento, les quiero dar una muy buena noticia, ya somos más de 900, somos más de 900 articulados, así que no eres. Felicitaciones. 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 la abogacía Nobel, todos los enamorados, la verdad que es tan emocionante desde este lugar apreciar la emoción precisamente de los familiares, seguramente ustedes deben albergar en su corazón todo el sacrificio, todo el acompañamiento a sus hijos, a sus parejas, la verdad que uno se lleva este recuerdo de aquí de hoy, pero bueno, no termina esto aquí, sino que le voy a dar la palabra a la vicepresidenta del colegio y después creo que tenemos algo para comer, puede ser, así que no se vayan, Julia, por favor, para mí Yo solo decirme bienvenidos, realmente de corazón, gracias por haber elegido nuestro colegio, nos sentimos muy honrados efectivamente las puertas de acá se encuentran abiertas y eso es una realidad, cuentan con todos nosotros cuando quieran, es un honor tenerlos, así que muchas gracias, sean todos aplausos 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 aplausos